los espacios porque no podría no podía abrir una defensiva muy bien plantada, una defensiva que hoy jugó bien al fútbol, como la de como la de Juárez, y así con una individualidad gana Tigres el partido el día de hoy, aunque la verdad pero le costó muchísimo trabajo. Sí, sabemos sabemos que Tigres desde que inicia el torneo no nos ha dado un partido entero ellos son de, o en medio, el primer tiempo o el segundo tiempo es cuando funcionan y de lo que hablábamos de equipos que trabajan bajo presión, creo que estos son los ejemplos, ¿no? De cuando ven que no está resultando algo que se están echando para atrás, que se están confiando, es donde Siboldi siempre suele hacer esos cambios que sí resultan ser estratégicos pero lo bueno de este plantel es que no sé no importa si inicia un Guiñac de titular o un Ibañez de titular pero el que entre siempre de relevo va a ser la diferencia, en este caso fue Guiñac ¿no? Y fue Córdoba también Y fue Córdoba también, y que al final oye, ese pase de Nico Ibañez, creo que la gente puede decir no, si Nico no mete gol, no funciona al contrario, yo creo que también ha asistido muy bien y que sabemos perfectamente que la experiencia de Guiñac y el estar ahí esperando el balón pueda ser maravilloso. Y qué bueno que ya volvió Javier Aquino. Correcto, ¿no? Correcto, muy necesario. Es un tipo Sí, aparte tenía imán, todas las bolas le caían todo. Si recupera su nivel Paco, Javier Aquino puede ser tomado en cuenta sin ningún problema, a pesar de su veteranía, por Jaime Lozano, ¿no? Y si llaman a 60 A mí hasta me parece que no a pesar de su veteranía, sino por su veteranía, creo que y por su calidad y físicamente está bien no le pide nada a nadie y la verdad, el lateral derecho de México, creo que no tenemos un lateral derecho que digas, este es el titular del lateral derecho. El izquierdo sí, porque está Gallardo, ¿no? Pero del derecho no tenemos alguien que tenga la titularidad asegurada, por decirle así Y luego también, creo que Juárez apuesta mucho todos los partidos a defenderse solo, ¿no? Va por el empate y normalmente pierde, entonces pues sí, creo que hoy le costó trabajo a Tigres, pero creo que Juárez también se defiende muy bien a pesar de que pierde, porque tienen una desatención o dos desatenciones y le marcan goles, ¿no? Pero sí creo que para mí Tigres también es otro de los que tienen muy buen plantel. Hoy lo trabajó mucho, le costó mucho trabajo, pero también tiene mucha culpa Juárez, que juega a eso al final de cuentas juegas a eso y cuando juegas a eso pues una una aparición de calidad de Ibaños o Guiñac o el que tú quieras decirle porque tiene muy buenos jugadores arriba te sacan el partido, ¿no? Pero sí creo que Tigres es de los que más o menos mantienen una regularidad muy severo o juega un tiempo bien o el otro no, pero siempre juega un tiempo bien y con uno le basta para ganar el partido Entonces yo creo que Tigres es otro de los buenos A ver, así se va a jugar la jornada número 10 del clausura 20-24 este viernes Por fin una completa San Luis por fin una completa ya con todos los adelantados Sí, 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 por Dios San Luis Puebla ahí te encargo, compadre Querétaro Santos madre de Dios Mazatlán de Caxa aquí aquí lo llamativo es que de Caxa puede pues puede ganar, ¿no? Sí y se puede entrar en los primeros lugares y conservar el invicto Este es buen partido Buen partido Pachuca Juárez Pachuca yo creo que debe sacar el resultado Claro, mantiene la racha este es el partido de la jornada me parece a mí por supuesto por supuesto Atlas América que solían dar muy buenos juegos solían dar muy buenos juegos y el domingo en Monterrey no le hagan caso al tonto de Murrieta en Monterrey rayados contra Pumas y en Tijuana Xolos juega contra el equipo de El León recuerde que para que nos puedan escuchar a través de nuestro podcast foxdeportes.com punto final ahí estamos cuatro pero somos muchos más los que hacemos este este gran programa vamos a la pausa qué percha qué percha gracias gatillero